¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de Ava Noticias y de Regeneración MX. Si nos puede hablar un poco del tema Salgado Macedonio. Ayer estábamos en la Cámara Alta, señor de la República, tuvimos la oportunidad de platicar con Citlaly, la secretaria general de este partido, al cual usted obviamente lo trajo aquí al poder, y nos hablaba que hoy se daría a conocer, bueno, habría una sesión en el Consejo de Honor y Justicia de Morena con respecto a este candidato. La pregunta no es tan relacionada en el tema directamente de Salgado Macedonio, sino, sin embargo, del contexto que tiene. Está lo de Salgado Macedonio, surge a la vida pública Fernández de Ceballos con todo el tema este de punta de los terrenos que tiene en Acapulco. ¿No le parece sospechoso este tema, señor presidente? Ya no quiero hablar de eso, porque cualquier cosa que diga puede, puede producir polémica o puede ser utilizada en mi contra. Entonces, hay una frase que se le atribuye a varios personajes, aunque no aplica para lo que hacemos nosotros todos los días. Según esa frase, uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Aquí no aplica, porque aquí hablamos de todo. Pero en ese caso ya he dado mi punto de vista lo suficiente y ya no quiero seguir refiriéndome a eso. El segundo tema tiene que ver